Hola, bienvenido a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento que CD Projekt Red, estudio desarrollador del videojuego Cyberpunk 2077, reconoció los problemas de rendimiento que afectan al título en las consolas de última generación y ofreció una disculpa pública por no mostrar el juego ejecutándose en la PS4 y Xbox One antes de su lanzamiento. El estudio se comprometió a resolver los problemas más importantes con una serie de parches que se lanzarán en los próximos meses, además invitó a todos aquellos que no quieran esperar la resolución de la falla a devolver su copia del juego y obtener el reembolso de su dinero. Los jugadores han reportado sin parar el mal funcionamiento del juego en las máquinas más antiguas, las fallas de Cyberpunk se han vuelto virales en redes y han aportado un extenso material para memes en línea. CD Projekt Red planea aportar soluciones con el lanzamiento de los parches, no obstante, advierte que no harán que el juego parezca que se está ejecutando en una PC de alta especificación o en una consola de próxima generación, pero estarán más cerca de esa experiencia de lo que es ahora. Con la redacción de Soyler Rincón yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al día con todo el contenido que tenemos para ti acá en Hormiga TV. Y no olvides seguirnos en nuestra cuenta en Soundcloud Hormiga Radio y estar al día con las noticias que te ofrecemos en nuestra emisión meridiana y vespertina de El Hormiguero. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!